Música Acompañarlos en esta noche maravillosa aquí en este lugar emblemático icono de la ciudad de Barranquilla el gran malecón del río esa luna, lunita esa luna bonita chiquitín, chiquitica morenín, morenita lunita, barranquillera me conozco los he visto besarse en la arena una noche de cumbia y palmera tan airosa la luna garbosa como son la moza barranquillera ay lole, lole, hey en Barranquilla porque lo que es con Esthercita es con todos nosotros muchas gracias estar en este gran homenaje a esa grande de la música o sea que estamos celebrando en grande Barranquilla nuestro ícono nacional e internacional una lástima que sea póstumo pero eso no le va a quitar la grandeza solo se nos adelantó en el camino cantante y folclorista inmortalizó el carnaval de esta tierra representantes del carnaval está aquí con ustedes celebrando pues este día nacional de esta escrita por el especialmente a esa mujer grande que desde el cielo nos ilumina y agradecido a esta sociedad autor y repositorio de colombia a pclama para todo el saico y para todo el saico a la pclama ¡Suscríbete al canal!